Mirosa, como mongosa, cuando mereces padecer En la diosa, no entretiera, no te vayas, ni venidas, si lo quieres Como me gusta estar entre tus brazos, y hasta me fascinan tus mentiras Y aunque se me olvido oír la letra, te lo vamos a gozar toda la vida Y no importa que tú me martices, me llevo en la puerta hasta que muera Ay, miralo, que me bañeas de la vida, ni quiero adentro, que me abrazos, traes, si lo quieres La solera, mirosa, como mongosa, cuando mereces padecer En la diosa, ay, me estrechía, y no te vayas, ni venidas, si lo quieres